No se puede pasar No se puede pasar No se puede pasar Y ahí entra Claro, la diferencia es que hay como Un sueño Es un contenido No, yo no me tengo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 . . . . . . te voy a pasar las fotos te voy a pasar las fotos tu me has mostrado donde estan? ni por qué? no te voy a pasar vuestra la que te andare la secretaria? si si la que cha Massachusetts le asuste p*** , son pequeños son pequeños son pequeños a veces no te asustes están buscando a su mamá es como si Si un bebito estuviera con su mamá y tu le faltas al bebito, déjalo que esté con su mami, pobrecito Los animales no son juguetes 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 Ah, no sabía Esa es una cosa más fuerte, no, eso me perturba Me perturba, me da pena, ¿no? Ahora, cuando yo era menor, yo hablaba y me callaba la boca Lo único que ahorita he visto es que no me ha callado la boca No me ha callado la boca, no me ha callado la boca Por la edad, no me ha callado la boca Ay, me metió sus cinco bajos Cuidando la boca El nariz Le decían que... El nariz El nariz No sea se conocen No sea el nariz ese es el jovencito de 1 a 3 y también el de la noche es mía me gusta su esposa ya me llegó la situación de la tarde ¿sí? mentiroso mentiroso ¿cómo? mentiroso ¿cómo me llevo yo? soy libre soy libre soy libre soy libre ¿tú vos te llevo? nooo sí ya me llegó me llegó pues o sea para ver si para ver si si tiene los ojos de igual ya se la ha llevado de repente ha llevado tiene los ojos de la vaquita ¿todo jalidos? no, chinos y mira con esa cara de no sé mosqueta no bueno y ¿cómo has conseguido mentiroso? bueno y ¿cómo has conseguido mentiroso?